Y el que no lo baile, no lo va a disfrutar, eh Vámonos Ricky Mesa, mesa, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa, mesa, mesa que más aplauda, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa 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 Que tú me aplaudes, que me aplaudes Que tú me aplaudes, que me aplaudes Los locundores, los tocores, los albañiles, los enfermeros Los estudiantes y los huevones, los malandros Para mi gente Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Venga Los locundores de la calle Mesa, mesa, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa, mesa, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Que tú me aplaudes, que me aplaudes Los de Torreón, los de Durango, los de Madero, los de Jalisco, los de Chihuahua y Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, también Jalisco y Aguascalientes Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y para la mesa más prendida de la Feria 2004, ándale Pesa que más aplauda, sí Pesa que más aplauda, no Pesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, sa, sa Ya, sa, sa Ya, sa Los de los Pumas, los de la América, los de las Chivas, los de Necaxa, del Monterrey, los de Morelia, de Veracruz Y les voy a decir una cosa mi compa, el mejor equipo de México es la máquina cementera de Cruz Azul mi compa Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda, no, pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda, no, pensa que más aplauda, le mando, le mando a la niña ¡Venga! Cuando la gente que sigue disfrutando y bailando y despidiendo a la vera hasta el marco 2004 ¡Ey! ¡El Sasa Sasa! Presente en vivo y a todo color Ándale pues, ahí dejamos por ahí el Sasa Sasa, por ahí para toda la gente La gente que sabe disfrutar, por ahí la gente número 24, la mesa, aunque está ahí presente, toda la familia Saludos y bienvenidos Ándale pues, a toda la gente que se encuentra afuera, le hacemos la cordial, la invitación para que le pase a bailar Último día, última noche, pásenle a bailar, gózela, vengase ¡Continuamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!